Yo soy Arjimiro y esto es del fuego a la mesa y hoy te voy a mostrar cómo hacer un queso fundido a la parrilla y lo vamos a acompañar con arepas sumamente fácil en barbacoa acompáñanos Hoy voy a utilizar esta parrilla que me encanta, tiene esta forma rectangular que te ayuda muchísimo a colocar cualquier tipo de costillas, cortes de carne, chorizo, en fin, al colocarle la tapa de esta manera va a ayudar muchísimo a que la cocción sea pareja y se distribuya en toda la superficie así que vamos a encenderla ya Esto me lo pudiera comer a sí mismo, a sí mismo tal cual Yo tengo acá unas cuantas hojas de rúcula que a mí en lo personal me encantan Podrías colocarle de repente unos piñones si te quieres ir a algo mucho más gourmet pero así como está la arepa bien tostada con el queso fundido queda espectacular Como vieron una receta sumamente fácil de hacer con una parrilla muy amigable, fácil de manejar, fácil de llevar a cualquier lado Así que ya saben, espero que hayan disfrutado esta receta y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!